Ya me canso de estar peleando sin motivo y solo encuentro problemas al llegar Has convertido mi vida en un martirio, tu bien lo sabes y no haces nada por cambiar Ya seré la víctima de todo lo que pasa, quieres que calle a tu irresponsabilidad Si te pregunto lo tomas por reclamo, quieres que acepte tu infidelidad ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando Lo que dicen son mentiras de la gente, sin darnos cuenta nos están haciendo daño ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando Lo que dicen son mentiras de la gente, sin darnos cuenta nos están haciendo daño ¿De nuevo tarde? Por eso muchas veces me embriago y cambio el infierno de esta casa por la mesa de cualquier bar Ya me canso de estar peleando sin motivo y solo encuentro problemas al llegar Has convertido mi vida en un martirio, tu bien lo sabes y no haces nada por cambiar Ya seré la víctima de todo lo que pasa, quieres que calle a tu irresponsabilidad Si te pregunto lo tomas por reclamo, quieres que acepte tu infidelidad ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando Lo que dicen son mentiras de la gente, sin darnos cuenta nos están haciendo daño ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando Lo que dicen son mentiras de la gente, sin darnos cuenta nos están haciendo daño ¿Qué está pasando entre los dos?